Pero toda bendición trae consigo desafíos muy importantes. Una condición de vida, quiero decirle hoy. Es una condición de vida. Hay una condición de vida espiritual y también mental, categóricamente, que Dios quiere que tengamos para que vivamos este año y siempre, como a Él le agrada. Es la condición de vivir siempre con esperanza, confianza y fe. Esa es la condición que Dios quiere que tengamos. Una condición de confianza, esperanza y fe. El temor siempre va a estar ahí. El que te dijo vení a Cristo para que no tengas problemas, te mintió. El que te dijo veniendo a Cristo vos no vas a más tener ni problemas matrimoniales, ni problemas económicos, ni problemas salud, te mintió. Siempre va a haber eso en nuestras vidas porque vivimos en un sistema caído. Pero Dios dice vení a mí, yo estoy contigo. La Biblia dice, escúcheme bien, Jesús lo dijo, en el mundo vas a tener qué? Aflicción. Después dice, pero no tengas miedo, yo vencí al mundo, dice el Señor.